No te puedo creer que te hayas perdido en nuestro último vídeo sobre cómo microfonear correctamente amplificadores. No te preocupes, acá en la descripción te estoy dejando el link para que vayas a nuestro canal de youtube y veas el vídeo. No te lo pierdas y nos dejas tu comentario para decirnos qué te pareció.